Bueno, aproximadamente cada cinco segundos queda ciego un adulto y cada minuto un niño, así lo afirma nuestro invitado de esta noche, el doctor José Antonio Pascas Zapata, quien es director del Global Glaucoma Institute y que precisamente nos acompaña esta noche porque el día de mañana tiene eventos y creo que el próximo sábado. Eso, bienvenido doctor, ¿cómo está? Muy bien, pues contento de estar aquí sobre todo por tener la oportunidad de difundir información de primera mano que le atañe a casi todo el mundo acerca de cómo cuidar los ojos y cómo evitar una enfermedad de la que se sabe poco, que es el glaucoma. Claro, decíamos en la nota que nos presentaba Mayra Carrillo, ¿no se siente, no duele? No, en absoluto, de hecho el 99% de las personas que tienen glaucoma no saben que lo tienen, no tienen ningún síntoma y de todas las personas que tienen glaucoma, en México el 75% llegan a etapas avanzadas y no saben que tienen la enfermedad. Y solamente van y se hacen un estudio de la vista y ya le van calculando y le ponen sus gafas y se acabó y no piensan en la presión del ojo. Y en el aspecto del nervio óptico, sí, es realmente hacer una enfermedad silenciosa, realmente la única forma de ser descubierta es realmente yendo al oftalmólogo, utilizando estas campañas como la que estamos impulsando en el contexto mundial de la semana mundial del glaucoma para que las personas, uno, se enteren de qué se trata y dos, de que acudan a los centros donde hay esta oportunidad para poder hacerlo. Yo sí le quiero hacer una pregunta porque por ahí vamos a lo mejor a un lugar donde venden lentes y te dice que con el puro aparatito que tienen ahí para medir la calidad de tu vista es suficiente para cuidar el ojo. ¿Esto es cierto? No, definitivamente es insuficiente. Las personas, todas las personas con síntomas o sin ellos tendrían que visitar al oftalmólogo una vez cada tres años, mientras llegan a los 40 años, después cada dos años entre los 40 y los 60 y cada año a partir de los 60. Claro, si tienen factores de riesgo como tener diabetes, hipertensión, familias con glaucoma, 60 años o más, haber tenido algún golpe en los ojos o alguna otra enfermedad seria, pero sobre todo si tienen síntomas es importantísimo ir cuanto antes con un experto en oftalmología. Y sí, y hablando de glaucoma y en estos días, por ejemplo, el día de mañana, que por eso traemos este moño verde, ¿qué va a haber? ¿De qué forma podemos tener acceso a este servicio? Si no sentimos nada, cuando me lleguen y me pregunten, yo digo, veo muy bien, no pasa nada, no uso lentes, pero quiero revisarme. Sí, es cierto, es importante que uno tenga un poco la iniciativa de pedirle al oftalmólogo que diga, oiga, quiero estar segura o seguro de que no tengo glaucoma u otra enfermedad o no tengo predisposición para ello. Entonces, es importantísimo que cuando se vaya a la consulta en la institución, si es derecho a viento del IMSS, si es de pensiones, etcétera, se va al hospital civil o se va a un oftalmólogo en el medio particular, pida que se descarte que tenga glaucoma. Muchas veces, aunque uno diga, no, es que nadie en mi familia ha tenido glaucoma, bueno, alguien puede tenerlo, dado que se trata de una enfermedad silenciosa. ¿En qué va a consistir esta revisión? Entonces, esta revisión en este contexto es básicamente evaluar la agudeza visual, saber si están deficientes o no de visión, en medir la presión intraocular, en evaluar el nervio óptico, que es la estructura del nervio óptico, es el cable que lleva la visión de nuestros ojos hasta el cerebro, y su apariencia puede ayudarnos a detectar tempranamente, aún en ausencia de presión alta de los ojos, que existe esta enfermedad. ¿Van a dilatar la...? No, no es necesario dilatar la pupila de primera instancia, de manera que las personas pueden ir o no acompañadas, no debía dilatarse la pupila, en el caso de que se requiriese, pues se le dará una cita en algún otro momento para que se haga eso. Pero va a poder transitar después de la revisión. Sí, 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 absolutamente. ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Qué tipo de aparatos son los que están utilizando? Sí, bueno, son aparatos sofisticados, sobre todo porque nosotros estamos introduciendo tanto en la sede de la Universidad de Guadalajara, en el CUCS, que ese se va a hacer mañana, y también en el de asistencia e investigación en glaucoma, estamos introduciendo métodos de campimetría rápida que se puede hacer en 50 segundos por ojo, y métodos portátiles de medir la presión intraocular, además de la evaluación por expertos, que podrán rápidamente definir si alguien tiene alguna predisposición a glaucoma o alguna otra enfermedad. O sea, la idea es que las personas en ese, se llaman campañas de rastreo o de tamizaje, es decir, donde podemos discernir rápidamente, en cuestión, en evaluaciones de, en total pueden ser de unos entre 15 y 18 minutos. Rápido. Sí, puede detectarse cuál es el grado de riesgo de la persona. En el CUCS... En el CUCS, tenemos ahí, el teléfono es 10-58-5301, quienes conozcan el CUCS, estén en esa área, es en el edificio N, en la planta baja, se llama Instituto de Oftalmología y Ciencias Visuales, y estaremos ahí de ocho y media a una y media. ¿Puede repetir el teléfono porque quiero saber si tengo que hacer cita? 10-58-5301, y yo recomiendo que, de repente, si no tienen la oportunidad de hacer cita y quieren pasar por ahí, si andan por ahí, pueden pasar y se les da una ficha, ¿sí? Y no se preocupen, siempre buscamos que al que no pueda en ese momento pueda dárseles una fecha subsecuente. O sea, buscamos que siempre se atiendan a todas las personas que decidan solicitar. ¿Dará una, como una especie de receta? Sí, bueno, se da más que una receta, se da una nota informativa de qué pruebas fueron normales o qué pruebas fueron anormales, y a quién se la recomiende inmediatamente o más tardíamente a una visita formal. Y ya, pero eso lo pueden hacer también con ustedes, dentro de la institución. Sí, también se pueden hacer. De hecho, ahí en el Instituto de Oftalmología y Ciencias Visuales, hay atención, básicamente es para atención de intramuros para dentro de la universidad, pero a veces vemos personas que lo hacen. Y nuestra institución, que es una entidad filantrópica, es para atender a la sociedad civil jalisciense, se llama Instituto Asistencia e Investigación en Glaucoma AC. Y ahí tenemos consultas siempre, pero es de atención filantrópica de bajo costo, aunque esta campaña es gratuita. Para la detección de glaucoma será el sábado, este sábado. Ahí en el Instituto. En el Instituto de Asistencia e Investigación en Glaucoma. Y el teléfono es 3630-9400. Preferimos que sea con cita, pero también de repente pueden ir a sacar su ficha. Y esta está ubicada más céntricamente en la calle de Mariano Azuela 37, que es la continuación de Arcos, muy cerca de la Miner. ¿Y con qué horario? Y también es de nueve a una y media. Ah, ok. Esto dentro de la campaña. Entonces, la gente que nos ve y nos escucha en este momento, cuando se dirija con ustedes, que digan que lo escuchó en este espacio. En ese espacio, y que es de campaña de la Semana Mundial de Glaucoma. Para que no paguen... Es gratuito totalmente. Totalmente. Totalmente de P a P. ¿Qué puede ya costar? Que en ese momento tuviera el análisis, el tamizaje, y usted le recomendar en ese momento que se pusiera algunos lentes. Entonces, ¿es posible comenzar de una vez con la rehabilitación? En ese momento no, porque necesitaríamos algunas otras pruebas adicionales, pero sí se les da una información amplia, y a veces mucho más amplia que la que solamente se dan en las campañas, para que las personas se vayan tranquilas en uno u otro sentido, pero sobre todo sabiendo qué hacer. Sí, en ese sentido sí, dijimos muy bien aquellos que son derechohabientes, de seguro, inspecciones, etcétera. Seguro popular. Seguro popular, que se dirijan, o si han tenido experiencia con los hospitales civiles, que se dirigen hacia allá, o bien a todas las demás alternativas que puede haber en Jalisco. De estas jornadas, de la de mañana en el CUC, la del sábado en el Instituto, ¿la gente podrá darle seguimiento con ustedes? Absolutamente. ¿Qué tan preparados en el sentido de, qué tan avanzada la medicina en el Instituto está para poder controlar, tratar, y de manera permanente el glaucoma? Sí, absolutamente. Tenemos todos los recursos tecnológicos. Al ser una entidad de alta especialidad, tenemos todos los recursos. Tanto de manejo médico, de manejo con energía láser, con manejo quirúrgico, y sobre todo hacemos mucho énfasis en la información, y en hacer el acompañamiento a las personas, que sepan exactamente qué tienen, qué no tienen, y cómo conducirse con esto. Es sumamente importante a nivel personal. O sea, cada persona que nosotros podemos ayudar, pues es indudablemente algo muy bueno. Pero también hay que recordar que en solo Jalisco hay 200 mil personas que tienen glaucoma o que están predispuestos a glaucoma. Y de ellos el 10% tienen ceguera de los dos ojos. Pero ¿saben cuánto se pueden prevenir de tener ceguera cuando se diagnostica? Y cuando se trata oportunamente, el 98%. Entonces, es una condición que, si bien es cierto, se diagnostica tarde, es la primera causa de ceguera irreversible, como se dijo. O sea, ese 2% es, en muchos casos. En muchos casos, pero básicamente son de que no saben que lo tienen. De que no se atendió a tener. Es decir, el que ya sabe que lo tiene y se trata y se apega a su, se hace disciplina con su tratamiento, tiene 98% de probabilidades de seguir viendo bien. O de seguir viendo como está viendo en el momento del diagnóstico. ¿Hay algún factor de riesgo que entre en ese 2% y que por más que se trate? Bueno, básicamente, los que son, se llaman glaucomas secundarias. Es decir, que no es el glaucoma que uno tiene por predisposición familiar, que es la mayor parte, sino aquellos que vienen de diabetes maltratada, de una cirugía complicada o de un traumatismo muy intenso y de algunas otras condiciones raras. Y ahí tiene que ir a la par el médico que le está atendiendo la enfermedad con quien le atiende el glaucoma. Sí. Es importante que las personas sepan que, si bien es cierto que el glaucoma puede ser tratado por un oftalmólogo, existen especialistas en glaucoma. Y en ese sentido pueden visitar, por ejemplo, al sitio web de la Asociación de Glaucoma de Occidente, donde vienen los miembros de la asociación que están acreditados como especialistas de glaucoma en la región. ¿Cómo va la salud hablando de glaucoma de los pequeños, de los niños y adolescentes? Pues es una pregunta muy interesante porque hay una variedad que se llama glaucoma congénito. Y el glaucoma congénito, aunque es rara porque ocurre en una en cada 10 mil nacimientos, de no ser detectada a tiempo, puede generar esa disfunción, esa discapacidad visual prolongada por toda la vida. Entonces, también tiene una tasa de cura muy alta. Siempre es quirúrgica, siempre se tiene que resolver mediante una cirugía pero más del 94% de las veces con una o dos cirugías los niños pueden hacer una vida normal y entrar a la escuela, llegar a la universidad, hacer una vida normal. ¿En qué consiste la cirugía? ¿Ustedes también la pueden practicar? También la hemos hecho, es también de alta especialidad, no muchas personas tienen el dominio de ese procedimiento y básicamente es generar una nueva vía de drenaje del ojo. Hay que entender que el glaucoma está asociada al aumento de la presión del ojo, es decir, las vías naturales que el ojo tiene para que su líquido interno drene, no están funcionando. Entonces, se crean nuevas vías para que este líquido salga, no se acumule y que eso secundariamente no comprima el nervio óptico, que al final ese es lo que lleva a una pérdida gradual de la visión. Bueno, pues ahí está, el día de mañana es precisamente el día que recordamos que tenemos que cuidar nuestros ojos y lo invitamos a usted a que asista. El día de mañana entonces a la Escuela de Ophthalmología de... En el CUCS, Instituto de Ophthalmología y Ciencias Visuales, edificio N de niño, planta baja. ¿De 9? De 9 a 1 y media. Ok. ¿Y el sábado? Y el sábado en el Instituto Asistencia e Investigación en Glaucoma, en Mariano Sola 37, en el 3630, 9400. Esto será a dos cuadras de la Miner. Excelente, doctor Pashka Zapata, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Saludos allá en el instituto. Gracias por la oportunidad, gracias a todos. Muchísimas gracias y estaremos pendientes. Nosotros nos quedamos, por ejemplo, con el teléfono y la dirección, por si usted gusta enviar mensaje al 33-34-08-2441. Nosotros, por supuesto, reiteramos la dirección y el teléfono. Doctor, muchísimas gracias.